Ascendió a 275 el número de evacuados en la ciudad de Pergamino. Si bien las aguas ya comenzaron a bajar, todavía hay muchos barrios que se encuentran anegados. Compartimos el informe de nuestros enviados especiales. ¿Qué pasó, señor, y su casa? Perdimos todo. ¿Cuál es tu casa? Móstramela. La que está en la esquina, ahí donde dice kiosco, que está el techito. Ahora bajó un poco el agua. ¿Qué quedó adentro? Todo, me quedó todo. Todo, no pudimos sacar nada. ¿Cuántos son de familia ustedes? Tres somos, yo, mi señora y el nene. ¿Cómo hiciste en el momento del agua, de la inundación? No, no estuvimos que ir. ¿Con el chico? ¿Cómo hicieron? Tuvimos que sacar el nene, era priorizar la vida del nene, porque subió muy de golpe. ¿Cómo salió en el momento del agua, de la inundación? Salimos antes cuando me llegó la puerta de la casa, salimos. Salimos, todo un desastre, todo un desastre. ¿Cuántos son de familia? Y somos ahí, somos cuatro o cinco de familia. ¿Y dónde están ahora? Están allá en la ruta. Allá en la ruta está la parte del muchacho aquel también, allá está la parte del todo. ¿Las cosas que tenía adentro? Todo adentro, quedó todo bajo el agua. Este es el panorama que presenta la ruta 8 a la altura del puente de Pergamino, el que inundara toda la ciudad del mismo nombre, cuando tuvieron que evacuar a más de 350 personas en el pico de la Creciente. Estamos consiguiendo alimento, le damos la leche, la copa de leche nos falta, la comida nos falta. Y bueno, uno trata lo posible de darle lo que más se puede. La mayoría perdió todo. Necesitamos para esta gente que está inundado cuando regresen a casa, que va a ser lo primero, limpiar lavandina, todo lo que sea de limpieza. Y bueno, de ahí después se verá qué es lo que sigue, porque no podemos darle un colchón o conseguir algo así si la casa está, que no se puede habitar. ¿Cuántas personas trabajan en la cocina para asistir a los evacuados? Más o menos 6, 7 personas. Y ayudando mucho, muchas personas que no ayudaron. Te pedían ayudas, te pedían, viste, no sé, ellos decían por favor que lo ayudaran, que le den algo, viste, más, la casa, que dejaron sola la casa. ¿Ustedes, los enfermeros, asisten al evacuado en el lugar del centro de evacuado o en el lugar de la inundación? Bueno, en mi caso me tocó ayer, antes de ayer, ir a rescatar gente. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, yo llegué con mi auto particular al lugar donde había una emergencia y actué por instinto. Subí al bote, fuimos a buscar niños, había una acorrentada importante, la gente subía lo que podía a los botes. ¿Se vive en momentos de desesperación? Sí, el lugar no era tan terrible, pero era lo que pasaba dentro de la gente que uno lo vivía como propio. Y como siempre ocurre en estos casos, se abren los centros de recepción de donaciones. Visitamos uno aquí en la capital, el de la Fundación Sí, en el barrio de Palermo. Voluntarios de la Fundación Sí trabajan contra reloj para clasificar y enviar las donaciones que reciben y así poder ayudar a los damnificados por las inundaciones en la ciudad de Pergamino. Nos estamos relevando las necesidades, que en un primer momento siempre es lo urgente, lo perecedero, el alimento, el artículo de higiene y limpieza, el repelente de insectos, los pañales, que es lo que estamos recibiendo en este momento. Pero después vienen las otras etapas, que son las que después del relevo surge lo que cada familia perdió puntualmente y ahí tratamos ya de colaborar de una forma más finita, digamos, con realmente lo que precisa cada uno. Y se puede ayudar colaborando con el esfuerzo físico, digamos, cargando o descargando, y si no con alimentos, con, bueno, repito lo mismo, artículos de higiene y limpieza, y también haciendo donaciones a través de nuestra cuenta bancaria o de Mercado Pago, que eso se puede ver en la página web de la Fundación. Y todos aquellos que también quieran colaborar con los evacuados en la ciudad de Pergamino lo pueden hacer en las siguientes vías, en la ciudad entonces de Pergamino, en la municipalidad y la filial de Racing, para colaborar, contactarse al número que está en pantalla, 2477-563402, y también a pergamino, arroba filiares de racingclub.com.ar. ¿Qué pasa? En la ciudad de, también acá en Buenos Aires, en Vicente López, en la Asociación Civil Padre Pablo Ticera, en Justo José de Urquiza, 1460 a partir de las 15 horas. Otro de los lugares también para donar en la capital federal es Cascos Blancos, de la Cancillería Argentina, ubicado en Benito Correa, 1195 en el barrio porteño de Barracas, de 9 hasta las 6 de la tarde. También, como decía Gustavo anteriormente, la Fundación Sí, ubicada en el barrio de Palermo, en la calle Ángel Carranza, 1962, desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Y por último, en La Matanza, en Isidro Casanova, en el Club Almirante Brown, que queda en José Rucci y Seguí, de 10 de la mañana hasta las 17 horas. Entonces, ¿qué se necesita? Agua mineral, cloro, lavandina, colchones, zapatillas, pañales y artículos de limpieza. Esto es algo importante porque si bien las personas perdieron todas sus pertenencias, su ropa y demás, otra parte, digamos, fundamental es la vuelta a casa y encontrarse con todo lo que el agua ha echado a perder de sus casas y también las enfermedades y prevenir estas a través del uso de lavandina, cloro y demás. Entonces, reiteramos, cloro, lavandina, artículos de limpieza, pañales y zapatillas para ayudar a estas personas que lo han perdido todo en la ciudad de Pergamino.